¿Qué es la gestión forestal? Bueno, pues para hacerlo con precisión vamos a leer unas cuantas definiciones. Tradicionalmente se ha llamado la persistencia de la masa, es decir, hacer tratamiento a la masa forestal o hacer labores culturales que permiten que ese bosque o masa permanezca en el tiempo. Con la aparición del término sostenibilidad se ha incorporado el de concepto de gestión. Como se ha dicho antes, son el conjunto de labores para que la masa crezca mejor y perdure en el tiempo. Dentro de las definiciones de gestión forestal sostenible vamos a apuntaros una que es bastante precisa y bastante amplia. Es la que se dio en la Conferencia Ministerial de Protección de Bosques de Europa en 1993 en Helsinki. Y dice así textualmente. Es una definición que prácticamente abarca en su totalidad lo que conocemos como gestión forestal sostenible. De esto, de la gestión forestal sostenible, de lo que significa y de todo lo que conlleva en nuestros bosques, en nuestras masas forestales, van a hablar una serie de expertos que conocen perfectamente este mundo. Sí, por supuesto. Creemos que la posibilidad de obtener recursos del medio natural es posible con una buena gestión, una gestión forestal sostenible adecuada y que esté instrumentalizada y esté conforme también con la población que vive ligada a ese espacio. La gestión forestal sostenible siempre tiene que tener en cuenta tres valores muy importantes, que son los valores económicos, los valores sociales y, sobre todo, también los valores ecológicos. Siempre instrumentalizados y equilibrados de una forma en que podamos estar ante un mundo vital, en el que las tres partes puedan vivir, pero no podemos dejar apartado ninguna de ellas. El valor socioeconómico que tienen nuestros montes es muy importante y cada vez va teniendo mucho más valor, sobre todo por el desarrollo rural que estamos sufriendo en la actualidad. Creemos que la gestión forestal sostenible debe ir orientada precisamente a esa participación social del medio rural que vive en esos espacios, debe ir también orientada al pago por servicios ambientales, algo muy importante que ya viene reflejado en la reciente publicada Ley de Economía Sostenible, y debe ir también ligado, sobre todo, a tener unos instrumentos de gestión forestal que, con el apoyo de la certificación forestal, sin duda son de una vital importancia para el desarrollo de la gestión forestal. La gestión forestal, indudablemente, nos ayuda a mantener en un buen estado nuestros montes, nuestra superficie forestal. Hombre, va a ser difícil que la superficie ordenada de toda España esté ordenada al 100% por la complejidad que tiene nuestro territorio, pero uno de los principales problemas es la fragmentación del territorio, la pequeña propiedad, el pequeño tamaño, y los paneles de ordenación, tal y como están pensados, son lentos, son costosos, están un poco enfocados a montes muy rentables y de gran tamaño. Quizás una herramienta para conseguir que haya instrumentos de gestión en todo el territorio podría ser intentar reconocer algún tipo de instrumento de gestión más simple, algún tipo de planes técnicos o algún instrumento de gestión que reconozca cuál va a ser la trayectoria del monte, pero que se pueda acceder a ellos, que un monte es de menor rentabilidad. A lo mejor una buena idea sería que la administración, una vez aprobados esos planes técnicos, a lo mejor más sencillos, tuviera la capacidad del propietario de eximirse de un montón de trámites burocráticos que necesita hacer en cada momento, cada vez que tiene que hacer cualquier actuación en el territorio, pues que con ese plan ya aprobado por la administración se eximiera de esa burocracia. ¿Qué es el Inventario Forestal Nacional? Actualmente el mayor instrumento para documentar la realidad forestal española es el Inventario Forestal Nacional, que la verdad es que está realmente bien, pero no creo que tenga suficientes recursos como para reflejar de modo actual toda la realidad, principalmente porque en España hay 26 millones de hectáreas forestales, lo cual es muy difícil cubrir todo ese territorio y toda la cadena de industria que lleva detrás. Hay más herramientas que recaban información, como la certificación forestal, que ya cubre el 8% de la superficie arbolada, y sobre todo quizás las asociaciones forestales sí que pueden reflejar o obtener datos de la realidad social en cada parte, en cada comarca. COSE, por ejemplo, actualmente es reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente como el único interlocutor válido o representante de la propiedad forestal a nivel estatal y desde luego tenemos muchas conversaciones y tenemos mucho contacto a la hora de pasarnos datos unos a otros. Y podemos seguir contestándoos a muchas preguntas. Lo hacemos a través del programa de gestión forestal del programa JANUS, un proyecto de formación con acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad y con la colaboración de la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, la Dirección General de Política Forestal, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. ¡Hasta pronto!